Buenas tardes, mi nombre es Enelina Ramírez Santos, soy originaria de aquí desde Tepanga. Soy espositora de la Feria del Dato y del Tamal. Hoy les voy a presentar unos tamales de conejo en salsa morita, manteca, la harina para el tamal, anís, sal, royal, caldo de pollo, hojas de maíz previamente ya desinfectadas y lavadas, el conejo y la salsa de morita. Se bate la manteca primero y hasta que está bien batida se le agrega la harina y ya cuando empieza a alzar la masa se hace la prueba en un vaso con agua. Cuando ya se levanta la masa ya está lista para envolver. Ya que terminamos de lavar nuestros tamales nos vamos a colocar en nuestra olla para que se cosan. Se le pone una cama de hojitas para que no se le llene el agua al tamal y se van acomodando para que se cosan. Su tiempo de cocción es una hora y media. Y ya que están ya se prueban si ya está cocido o no está cocido ya que están cocidos ya se apagan y ya. O sea tienen un tiempo de cocción de una hora y media. Se tapa la olla que no se les salga el vapor. Después de su tiempo de cocción se abre un tamal para saber si ya están bien cocidos y ya poderlos degustar. El secreto de saber si ya están bien cocidos es que se despegue la masa de la hoja del vino. Eso es todo y espero seguir participando en las siguientes ferias de la tola y del tamal. Gracias. 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 Gracias.